hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno vamos a empezar a hablar sobre la frenada en los vehículos de dos ruedas las gravity bikes en las bicis en las motos etcétera cuáles son las diferencias con la frenada de los coches como siempre os digo tenéis el enlace en los en los comentarios hay una lista de reproducción de doscientos y pico vídeos dedicados a los coches de inercia y hay unos cuantos más una treintena sobre frenada sobre pastillas discos líquido de frenos reparto de frenada etcétera todo lo que podéis imaginar lo podéis encontrar aquí aquí vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre los coches y las motos solamente de estas diferencias en el caso de las bicicletas y de las motos hay varias cuestiones diferentes la primera de ellas es que por construcción una gravity bike tiene una distancia entre ejes más corta que una goitibera una goitibera c4 puede tener un metro 40 entre ejes y una gravity bike las más largas tienen 1.25 pero son habituales 1.15 o por ahí y encima nuestro centro de gravedad está más alto porque en una carrilana c4 el piloto va prácticamente tumbado y el centro de gravedad está bajísimo y en una gravity bike nosotros vamos encima de la bicicleta y somos en la gran mayoría del peso del conjunto con lo cual el centro de gravedad está alto la distancia entre ejes es más corta recordáis se produce una mayor transferencia frontal de cargas una goitibera es capaz de frenar más con sus cuatro ruedas porque se produce una menor transferencia frontal de cargas una gravity bike una bicicleta produce muchísima transferencia frontal de pesos por eso siempre se dice que a las bicicletas el freno que de verdad nos para es el freno delantero otros efectos que esto conlleva es la necesidad de ser más progresivo incluso que en las goitiberas la progresividad lo que implica es que tú si frenas aunque frenes con intensidad no debes de frenar 0 1 no debes de frenar de golpe pegarle un manotazo a la maneta de freno sino que tienes que ir construyendo esa presión en un instante en una fracción de segundo poco a poco ir apretando la maneta hasta llegar a la intensidad deseada firme y potente pero no de golpe si no tienes que dejarle poco a poco construirse porque por varios motivos el primero de ellos se produce mucha transferencia frontal de peso ya hemos dicho pero esa transferencia frontal de peso no es instantánea tarda una fracción de segundo en transmitirse a la rueda delantera si tú tienes suspensiones las subvenciones se comprimen y se extienden y si no las tienes también se tienen que transmitir a través de tu cuerpo a través de tus manos hacia la parte delantera el perfil de nuestras ruedas es redondeado eso significa que nosotros con el peso con el cual nosotros corremos tenemos una serie de centímetros cuadrados en la huella del neumático delantero cuando nosotros por esa transferencia frontal de peso imagínate que la rueda delantera de pronto soporte 40 kilos más que es lo que va a ocurrir que se va a aplastar el neumático y como el perfil es redondeado va a aumentar la superficie de contacto va a aumentar esa huella de contacto con lo cual vas a tener más centímetros cuadrados en contacto con el asfalto con lo cual va a ser más fácil transmitir esa potencia de frenada muy alta que quieres transmitir si tú frenas muy de golpe el problema es que aplicas una potencia de frenada muy grande al eje delantero cuando primero todavía nos ha producido esa transferencia frontal de carga con lo cual no es apretado con tanta fuerza al suelo y encima todavía no le ha dado tiempo ni a calentar las pastillas que tienen que calentarse y encima además todavía no se ha aumentado el tamaño de la huella de contacto del neumático delantero con lo cual ves que todo lo que te puede pasar es malo puede ser que los frenos todavía estén fríos y todavía no consigas frenar bien puede ser que si están los frenos calientes frenes muy de golpe y produzcas unos micro derrapes porque la huella del neumático no es capaz de transmitir toda esa frenada y encima puede que desestabilices la la bicicleta en la frenada con lo cual insisto hay que ser progresivo al frenar más incluso que los que los coches vale construir una fuerza de frenado potente pero no on off sino gradualmente y lo mismo al soltar el freno no se suelta de golpe si nosotros soltamos el freno de golpe cambiamos las condiciones de sobreviraje y subviraje muy de golpe y es generalmente contraproducente normalmente es interesante apretar poco a poco mantener la presión y luego soltar también poquito a poquito